Pablo Urdangarín vuelve a mostrar su exquisitez y desvela cómo está Doña Cristina, video. Una actitud que nada tiene que ver con la que ha exhibido su prima Victoria Federica, quien ha perdido literalmente los papeles nada más oír hablar de las fotos de su tío Iñaki Urdangarín, y las imágenes publicadas en exclusiva por la revista Lecturas en las que aparece de la mano de Ainhoa Armentia, una compañera del exjugador de balonmano en el bufete de abogados de Victoria en el que trabaja, siguen dando de qué hablar. Unas fotos de las que ya ha hablado incluso el propio ex duque de Palma, y sobre las que se ha vuelto a pronunciar su hijo mediano, Pablo, quien parece haberse convertido en el portavoz de la familia. Tras salir de un entrenamiento con el FC Barcelona de Balonmano, el joven ha atendido a los medios de comunicación, dando nuevos detalles de cómo está viviendo este momento. Con mucha educación, se ha dejado preguntar sobre el tema. No, yo creo que está todo dicho y no vamos a comentar nada más, ha dicho a los reporteros. El jueves por la mañana, su padre aseguró que están ante una dificultad que gestionarán con la máxima tranquilidad y juntos. Unas palabras con las que Pablo está de acuerdo, sí, lo ha dicho muy bien, la verdad. Las susodichas fotografías han desatado todo tipo de rumores respecto a la infanta Cristina, y si era o no consciente de que su todavía marido salía con otra mujer. De eso no estoy seguro. Lo tendremos que hablar en algún momento y lo averiguaremos poco a poco, ha aclarado el sobrino de los reyes. Sin embargo, el semanario Hola. Ha desvelado, citando fuentes cercanas a la infanta, que a la hermana del Felipe VI, que sigue residiendo en Suiza, la noticia no le ha pillado por sorpresa, y que ya había hablado del tema incluso con don Juan Carlos. Sobre cómo se encuentra su madre, Pablo afirma que está bien. Estamos todos bien en general. Estamos contentos, ha explicado el joven, que sí ha querido desmentir que sus padres aprovecharan la Navidad que pasaron en Vitoria, donde Urdangarín vive desde que salió de la cárcel para contarles a sus hijos la situación. No, porque las hemos pasado todos en familia, y nos lo hemos pasado todos muy bien, ha revelado antes de aseverar tajantemente que la familia permanecerá unida. Pablo ya respondió el mismo miércoles ante las cámaras de Europa Press. El nieto de los eméritos, de 21 años, se limitó a decir sobre la supuesta infidelidad de su progenitor que son cosas que pasan. Estamos tranquilos y todos nos vamos a querer igual, aseguró. Después de la actitud educada y resignada de Pablo Urdangarín, ha chocado muchísimo la reacción de su prima Victoria Federica, quien ha perdido literalmente los papeles nada más oír hablar de las fotos de Marras. Si su madre, la infanta Elena, ha esquivado a la prensa para no dar pie a situaciones incómodas, su hija ha exhibido su mala educación. La también prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía, enfadadísima, ha llegado a encararse con los reporteros y a forcejear con la cámara. Ainhoa Armentia vive en Vitoria, también está casada y tiene dos hijos. Conoció a Iñaki en el despacho Imas y Asociados, situado en el centro de la capital vasca, y donde el aún esposo de la infanta se desempeña desde hace meses como requisito para acogerse a un tercer grado de su condena por corrupción. Fuentes del entorno de la nueva pareja han confirmado a El Correo la relación. En un primer momento, se había presupuesto que la mujer que aparecía en las fotografías era Aina Montoya, una joven vitoriana que fue misálava en el año 2010. En las fotos que publica lecturas, ambos se muestran totalmente despreocupados ante la posibilidad de ser sorprendidos. Un gesto de gran intimidad que sin duda causará impacto, pero que para una persona es muy probable que además sea motivo de decepción e inmensa tristeza. Su mujer, Cristina de Borbón, escribe la periodista Pilar Er en el reportaje que acompaña a las imágenes exclusivas. Su mujer, Cristina de Borbón, escribe la periodista Pilar Er en el reportaje que acompaña a las imágenes exclusivas. Su mujer, Cristina de Borbón, escribe la periodista Pilar Er en el reportaje que acompaña a las imágenes exclusivas. Gracias por ver el video.